Corazones, si te fijas, allá está Machu Picchu, vamos en bajada. Ha sido una ruta increíble, lo hemos pasado muy bien, pero bien desde el corazón, porque me di cuenta en este viaje que todas las metas se pueden lograr, se pueden lograr. Yo pensé que no iba a llegar a la cima, pero llegué a la cima, y aquí estoy, y ahora estoy bajando con el corazón hinchado de alegría, y quiero también compartir esto contigo. Así que, bienvenida, bienvenido.